Como a las once se embarca Lupita Te va a faltar el otro que levantó Pinche Lupita, te fuiste compañita No más te gusta andar atrás de puras señoritas Marilupe Machia, tras las muchachas la mueven los colores Robos de unas buenas gachas, labios pintados de color morado Me gusta que la besen unos de color rosado El palo no la mueve, le gusta mejor el cero Y si está tapado mejor el agujero Cabrona, pero nada la detiene Sabe hacer una conquista cuando se lo propone Arpone, toda la raza está extrañada Porque ahora ella se cree Marilupe Machia, pinche Lupita Así que me madraste, madraste con padre Me chantajeaste, ahora sí que tienes No más cuando te conviene Por gana, comida, mi machete no te detiene Lupita Si no, 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 nada más te acuerdo Pinche Lupita, pinche culera Pinche Lupita, puta ramera Pinche Lupita, pinche liviana Pinche Lupita, pinche Marilupe Machia Como cabrón, si creo que esta pinche vieja se fue a la chingada y le odio madre Después me contaron que se la encontraron en las piernas de una güera allá en el otro lado Muy buena la güera como la famela La mejor cuquita que había hecho mi espieja Ya se la ha tomado casi cualquier antro Que es de cuidado, se rompa el mandado Me gusta la josepa De cualquier cosecha Sea güera, sea negra Ella sí que se entrega el entrecega Si le encanta en la medienda o en la cena Pa' desayunar solamente una botella Dicen que la arma que carga su escopeta Donde se dirige a ella Entra por la puerta principal o la de atrás No importa que tenga llave de seguro Sabe abrirla, ella sabe cómo la hace Música Con cada madre ya no las hacen como antes Ahora hay livianas y hasta tienen sus amantes Al crack y blancho, les llaman machorras Marimachas quizás, pero son machorras Se ponen pantalones y se salen a los bailes A ver a quien atrapan a quien no le guste el sable Pincha lupita, sube que me arrolabas Con vaquita disco antes de que la mataran Por tu culpa no da las o se arman en cualquier parte Porque quieres a las viejas bajarles un faje Mientras casadas, solteras o divorciadas No te importa el estado mientras tengas tu afobachi Armas en la esmadre, pinche lupita Cuando le echas ojo a cualquier cochita Si que te tomaste, cuando me dejaste Por una pinche vieja que ni me presentaste Pinche lupita, pinche culera Pinche lupita, puta rabera Pinche lupita, pinche liviana Pinche lupita, pinche marimacha Pinche lupita, pinche culera Pinche lupita, puta rabera Pinche lupita, pinche liviana Pinche lupita, pinche marimacha Pinche lupita, pinche culera Pinche lupita, puta rabera Pinche lupita, puta rabera Pinche lupita, puta marimacha ¡Gelupita!